hola qué tal soy leo espero que te encuentres súper bien bienvenido nuevamente a mi canal hoy vamos a compartir cómo preparar unos pan de calabaza súper sencillo y delicioso en el vídeo anterior compartimos cómo preparar una comida tradicional china tamplin frito si no lo has visto te dejo link arriba antes de finalizar también les comentaré cuál será nuestra próxima receta así que les invito a que nos acompañe hasta el final si no te has suscrito te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo comencemos ante todo vamos a ver los ingredientes tenemos calabaza azúcar huevo levadura instantánea harina de trigo sin polvo de hornear y agua las cantidades lo dejo de una ficha al final del vídeo primeramente vamos a cortar la calabaza así en rodajas y lo vamos a colocar en una olla de arrocera en esta oportunidad el único instrumento que vamos a utilizar para preparar este pan es una arrocera agregamos una tacita de café de agua y lo colocamos en la arrocera con su defecto lo colocamos a baño maría hasta que esté totalmente cocido y cuando esté listo lo vamos a extraer y lo vamos a escurrir en un bol y lo vamos a machucar para que se haga puré seguidamente vamos a agregar azúcar y lo vamos a seguir mezclando vamos a disolver el azúcar y eso hará que sea más húmedo lo vamos a batir para que quede bien finito y a la vez bajamos un poco la temperatura ya que está recién hecha y seguidamente agregamos los huevos lo vamos a seguir batiendo tenemos que asegurarnos de que la temperatura haya bajado a menos de 40 grados lo ideal es tener un termómetro parecido ya que al tener temperatura demasiado alta la levadura instantánea no va a poder fermentar y se va a cocinar agregamos entonces la levadura instantánea lo batimos y seguidamente colocamos la harina de trigo usamos harina de trigo sin polvo de hornear lo tamizamos y lo revolvemos hasta que esté totalmente homogéneo lo vamos a dejar tapado reposando por aproximadamente hora y media y mientras tanto vamos a engrasar el molde vamos a usar el molde que es la misma olla de arrocera con aceite vegetal en la parte de abajo vamos a colocar papel parafinado o papel mandequilla para que no se pegue y sea mucho más fácil de moldear y pasado hora y media de reposo veamos lo que ha crecido ha crecido más del doble y ahora vamos a mezclarlo vamos a quitarle un poco esas burbujas de aire que ha producido y luego lo vamos a colocar en el molde lo agregamos en el molde y lo vamos a dejar reposando por unos 20 minutos más aquí podemos ver que ha crecido y ha llenado la olla para decorar vamos a colocar unas uvas pasas que también puede ser cualquier otro fruto seco como no lo vamos a colocar en el horno directamente no hay problema que se vaya a tostar puede colocar nueces almendras maní o el fruto seco es su preferencia lo vamos a colocar en la arrocera en este caso esta arrocera funciona como vaporera o como baño maría sino igualmente se puede colocar en una vaporera directamente para cocinarlo y listo aquí tenemos nuestro pan de calabaza muy delicioso con dulce suave de la calabaza y un color bien doradito excelente para un desayuno o una merienda acompañado con un cafecito caliente o un tecito y bien esto ha sido todo por hoy antes de finalizar vamos a ver la cantidad de los ingredientes para el pan de calabaza tenemos 200 gramos de calabaza 50 gramos de azúcar 2 gramos de levadura instantánea 2 unidades de huevo 200 gramos de harina de trigo sin polvo de hornear y si la masa queda muy seca agregamos un poquito de agua para el próximo vídeo les compartiré un dulce tradicional en la comida china tangyuan de sésamo negro super delicioso no te lo pierdas si te gustó este vídeo te invito a suscribirte activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo nuevo dale like deja un comentario aquí abajo de qué tal te pareció comparte con tus familiares y amigos y nos vemos para la próxima chao chao